Suavemente, bésame, te quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te desvegas, yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, ese coro, bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, sin prisa, con calma Dame un beso bien profundo que me llega al alma Dame un beso más, en mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, tus labios tienen ese secreto Suavemente, los besos y besos Suavemente, no lo encuentro Suavemente, un beso suave Suavemente, es lo que anhelo Suavemente, un beso tuyo Suavemente, es lo que quiero Suavemente, es lo que quiero Suavemente, dámelo Suavemente, yo le pregunto Suavemente, de quienes tus besos Suavemente, trato de escaparme Suavemente, y me siento preso Suavemente, besa, besa Bésame un poquito Suavemente, besa, 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 besa Suavemente, besame otro ratito Suavemente, dámelo Suavemente, besa, 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 bes. Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho sin prisa y con calma, dame un beso hondo que me llegue al alma Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa quiero, bésame Gracias por ver el video